Capitán Price Al-Assad Acaba de ejecutar El presidente Al-Fulani En la televisión nacional Los americanos Tienen planes para Al-Assad Y es demasiado tarde para hacer algo por Al-Fulani Pero en menos de 3 horas Nicolai Ha ejecutado en Rusia Nicolai señor El nombre en Clave Nicolai Es nuestro informador En el campamento ultranacionalista Él Vio la información de la operación Con el carguero Ahora mismo está en el Infierno Vamos a sacarlo de allí Cuidamos de nuestros amigos Vamos Los patriotas Los están esperando A medio kilómetro al norte Valeos Patriotas eh ¿Esos son los rusos buenos O los malos? Bueno No nos van a disparar En cuanto nos vean Si es que preguntas eso Si A mi me vale con eso Señor Fuego a discreción Buen trabajo Debería haber otros puestos de guardia Más adelante Camarón y sus hombres Nos estarán esperando En un campo al noroeste ¿Ruén? ¿Ruén? Marcos Vuelo ¿Ruén? 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 Vuelo ¿Ruén? Te presidentes Vuelo ¿Ruén? ¿Ruén? ¡Suscríbete! 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 ¡Gobe! ¡Por aquí hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a misoko! Equipo de francotiradores en posición Con school, TAC no emite, TAC no Cárgate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de camarón puedan asaltar al edificio ¡Pasí, TAC no, TAC no, TAC no! Mierda, helicópteros enemigos Camarón, no dijiste que habría helicópteros No dije que no habría ninguno Queremos proteger a mis hombres de esos helicópteros Por la que ir Contacto enemigo al norte Camarón, date prisa Quiero a ese informador No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price Eliminaremos los PM-21 Y abriremos un camino directo hasta tu informador ¿Qué es eso? Es un problema que te necesita ¿Cuándo yo puedo arrancar? 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 Señor, deberíamos dejarlo inconsciente Todavía no Señor, tenemos compañía Tenemos compañía Helicópteros atacando se atando la mirada ¡Efecta el número ese! ¡Por abajo! ¡Vaclovo! ¡Rosayo! ¡Gralado! ¡Vamos! 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 Capitán Price, mis hombres se han encontrado con fuerte resistencia. Ayúdeme a apoyarlos desde los acantilados. ¿Qué pasa con nuestro informador? Se le acaba el tiempo. Entonces, ayúdanos. Cuanto más puedan entrar mis óperes en el pueblo, más cerca estaremos de asegurar a su informador. Bien, ahora hacemos progreso. Sígueme hasta la estación eléctrica. ¿Qué pasa con nuestro informador? 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 La casa... La casa al extremo no resta del pueblo. Bueno, ahora siéntate en la esquina. Don, Gath, tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.